Dime cómo hacer para intentar recuperarte otra vez Para intentar recuperar tu corazón Y así sanarme las heridas de este amor Dime si en verdad por un minuto me lograste extrañar Cómo lo hice yo en mi amarga soledad Y juro que no me verás llorar por ti Te amo igual o más que ayer Tal vez tú puedas entender Que no es fácil olvidar Cuando amas de verdad Te amo igual o más que ayer Aunque te cueste creerme Pues mi vida no es igual Desde que ya tú no estás Te amo igual Te amo igual Yo, Ricky Will, los chicos del hangar Con mucho sentimiento haciendo este género, ¿ok? Junto a Mr. Dali, el bendecido Dime por favor, como arranco de mi pobre corazón Tu dulce aroma y el sonido de tu voz Que alimentaba mi alma de inspiración Dame una razón Para poder seguir creyendo en el amor Y así sacar yo desde el fondo este temor Que poco a poco me consume en el dolor Te amo igual o más que ayer Tal vez tú puedas entender Que no es fácil olvidar Cuando amas de verdad Te amo igual o más que ayer Aunque te cueste creerme Pues mi vida no es igual Desde que ya tú no estás Te amo igual Te amo igual Te amo igual Yeah, yeah Bamba, clap Ricky Will Lo de la melodía urbana Yeah Vuelvo a Muray en sí Los chicos del hangar, boy